Hola, soy Isma Jarque Domenech de nuevo y ahora vamos a hablar del módulo 4, lección segunda que lleva por título qué intervenciones se pueden realizar desde la atención primaria en la consulta preconcepcional. El encuadre es el de una pareja que acude a su profesional de atención primaria, como puede ser el médico de familia, la matrona o el pediatra de atención primaria, con la intención de evitar transmitir sus enfermedades hereditarias y preservar al máximo la salud de la madre y de su descendencia, porque cuando una pareja busca cumplir su deseo de tener familia, quiere que sus hijos estén sanos. Existen estas intervenciones que podemos identificar que se pueden llevar a cabo dentro de la consulta preconcepcional. Una es llevar a cabo los suplementos de ácido fólico y otros suplementos, el control del peso, de las adicciones, el manejo de las enfermedades crónicas, el manejo de las infecciones, el control de las exposiciones laborales y llevar a cabo también el asesoramiento genético preconcepcional. Con respecto a los suplementos de ácido fólico hay que tomarlos preconcepcionalmente, desde un mes antes de la fecha planeada para quedarse embarazada hasta el tercer mes de embarazo. Es importante aconsejar a la mujer pregestante y o gestante que debe seguir una dieta equilibrada rica en verduras y frutas, pero además debe tomar los suplementos de ácido fólico a razón de 0,4 miligramos diarios de ácido fólico. En el caso de los antecedentes con feto o hijo con defecto del tubo neural, la dosis será de 4 miligramos al día. Con respecto a otros suplementos está el yodo que se tiene que tomar, si la mujer es normotiroidea, entre 100 y 200 microgramos al día, desde antes del embarazo hasta la lactancia incluidas. Y si es hiper o hipotiroidea debe ser controlada por su endocrinólogo. Con respecto a la medicación se debe advertir que esto puede ser muy peligroso porque sin saberlo podría estar tomando fármacos que son teratógenos. Entonces los complejos vitamínicos, así como el hierro, quedarán al criterio del facultativo o la matrona en caso de necesidad o requerimientos de una dieta pobre en frutas o verduras o desequilibrada. Con respecto al peso, la mujer debe mantener un peso adecuado a su talla según el índice de masa corporal. La ganancia pondrá durante el embarazo no debe exceder los 12 kilos, ya que tanto por exceso como por defecto la malnutrición materna puede afectar al desarrollo neurocognitivo del recién nacido, además de su correcto crecimiento. Antes de la gestación, el exceso o defecto en el peso puede afectar a su fertilidad por tener patologías asociadas a trastornos alimentarios. Con respecto a las tabaco, el alcohol, las drogas, es un poco prolijo hablar de ello y se puede resumir en que se debería acudir a una unidad de conductas adictivas. Con respecto al manejo de las enfermedades crónicas, se debe preguntar a ambos miembros de la pareja sobre si las padecen y en el caso de la mujer, éstas deberán ser controladas estrechamente por su médico de atención primaria o especialista, según la patología para que sean tratadas por la mínima dosis y que los fármacos utilizados no sean teratógenos. Con respecto a las infecciones, si la mujer no está inmunizada para la autosuplasmosis, se le darán las recomendaciones pertinentes respecto a la recepción de determinados alimentos de carne cruda, por ejemplo embutidos, y del riesgo de contacto con animales domésticos transmisores de la enfermedad, principalmente los gatos. Si la mujer no está inmunizada para roveola, se le recomendará su vacunación, previa entrega y firma del consentimiento informado, donde se advertirá de los posibles efectos secundarios y del riesgo de un embarazo antes de los seis meses desde la vacunación. Además, si la mujer presentará sífilis en la fase aguda, antes de estar gestante se le tratará de la manera conveniente. Y si la mujer presentará anticuerpos para sida y hepatitis C, se enviará al facultativo especialista correspondiente para su correcto tratamiento. Con respecto a la educación entre exposiciones laborales, ante una mujer embarazada, tenemos el posible riesgo de exposiciones a diversos factores de riesgo laboral, como la temperatura elevada, radiaciones, tóxicos ambientales y biológicos. Ante todos ellos, podemos llamar al teléfono del SITE, que el SITE es el acrónimo de Servicio de Información Telefónica para la Embarazada, para asesorar a la mujer. Si la mujer embarazada está sometida a cualquiera de los riesgos laborales, habrá que ponerse en contacto también con el Departamento de Riesgos Laborales de su empresa. Con respecto al asesoramiento genético preconcepcional, en el ámbito del asesoramiento preconcepcional desde la atención primaria, el proceso de asesoramiento genético comienza desde que se toman los datos de la anamnesis y del riesgo genealógico y van a culminar en el servicio de genética de referencia. Es muy importante que el médico de familia, el pediatra de atención primaria y la matrona sepan cuánto derivar desde la atención primaria hacia el servicio de genética de referencia. La inscripción recomendada de la nomenclatura sobre árboles genealógicos fue publicada en el 2008 por VENEZ y colaboradores del National Society of Genetic Counselors. Y aquí tenéis el teléfono del SITE, el Servicio de Información Telefónica de la Embarazada, que es un teléfono que está en el Instituto de Salud Carlos III y de Chamartín y está disponible de lunes a viernes de 9 a 3 de mediodía. ¡Gracias!